Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con un manto de luz. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Afirmaste la tierra sobre sus cimientos, no se moverá jamás. El océano la cubría como un manto. Las aguas tapaban las montañas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Haces brotar fuentes en los valles y corren sus aguas por las quebradas. Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Desde lo alto riegas las montañas y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra.